¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos otra vez al Jetta de sexta generación pero en esta ocasión en la versión con el motor más pequeño el día de hoy tenemos un Jetta del 2016 con el motor 2.0 aunque ya tenemos un vídeo del Jetta de sexta generación en aquella reseña hace casi ya dos años probamos uno de los primeros años de modelo con motor 2.5 de 5 cilindros el día de hoy tenemos uno de los últimos años modelo con el motor 2.0 4 cilindros lo que nos da la oportunidad de hablar de los cambios que tuvo este auto a lo largo de sus casi 10 años de producción el Jetta A6 llegó a México con bombo y platillo en el 2010 con una edición especial de lanzamiento que conmemoraba el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicanas no era un simple alarde publicitario pues este nuevo Jetta fabricado en la planta de Puebla podía llegar a tener una integración del 75% de piensas fabricadas en nuestro país números que son pocas veces vistos en un mundo globalizado como el que vivimos en su primer año de comercialización en el cual convivió no solo con el Jetta 5 conocido como Bora en México sino también con el Jetta 4 que a la llegada de este nuevo Jetta pasó a llamarse Jetta clásico las versiones en 2010 eran Style que ya tenía equipo eléctrico en vidrios, espejos y seguros, aire acondicionado, estéreo con 6 bocinas, bolsas de aire frontales frenos ABS aunque con tambores en el eje trasero y rines de aluminio de 16 pulgadas opcionalmente podía contar con bolsas de aire laterales le seguía la versión Style Active que era como la que ya probamos y que al Style añadía quemacocos, descansabrazos delantero y la verdad que no mucho más las bolsas de aire laterales seguían siendo opcionales y el tope de gama era la edición Bicentenario que daba un salto importante en acabados con asientos en piel bitono con logos 2010 sistema de audio con pantalla de 6.5 pulgadas y 8 bocinas controles de audio al volante, control de velocidad crucero y rines de 17 pulgadas con detalles en negro la seguridad también mejoraba con bolsas de aire laterales delanteras de serie y frenos de disco en el eje trasero opcionalmente se podía mejorar a un sistema de infotenimiento con GPS, disco duro, lector de DVD y entrada SD el Bicentenario estaba disponible solo en colores especiales blanco candy, marrón Dakar y negro profundo en esos primeros años de comercialización todos los Jetta contaban con un motor 2.5 de 5 cilindros y 170 caballos de fuerza heredado de la generación anterior y las opciones de transmisión eran una manual de 5 relaciones o una automática Tiptronic de 6 excepto en la versión Bicentenario que solamente era automático para el 2011 la gama continúa expandiéndose pues además del Style y el Style Active se añade el Sport que toma algún equipamiento del Bicentenario como la seguridad, el audio y las vestiduras en vinil pero que ahora no son bitono tiene rines de 17 pulgadas completamente pulidos también opcionalmente puede contar con sistema de infotenimiento con navegación y cargador de 6 CDs y también bolsas de aire de cortina en adición a las laterales eran opcionales en estas versiones no se modifica la motorización y el Sport solo puede escogerse con caja Tiptronic en este año también se añade el Jetta TDI cuyo principal atributo es el uso de un motor 2.0 turbodiesel de solo 140 caballos de fuerza pero con unos sorprendentes 320 Nm de torque que son 80 más de la versión a gasolina en cuanto a equipamiento el TDI estaba entre el Style Active y el Sport pues tiene rines de 16 pulgadas pero conserva las bolsas de aire laterales los frenos de disco traseros así como los asientos en vinil los faros de niebla y el volante multifunciones sin embargo no ofrece quemacocos y el sistema de audio es de 8 bocinas pero sin pantalla táctil y sin embargo estos dos equipos se pueden pedir en un paquete que además del techo solar añade un sistema de infotenimiento con pantalla y GPS las bolsas de aire de cortina también podían incluirse con un costo extra como modelo 2012 llega la versión más emocionante del Jetta el GLI que además de las diferencias estéticas en fascias diseño de rines de 17 pulgadas añade climatizador un sistema de audio con pantalla de 6.5 pulgadas vestiduras en vinil con acentos en rojo los mismos que en el volante y la seguridad también tiene una gran mejora con las bolsas de aire de cortina siendo de serie y la incorporación de sistemas electrónicos como el sistema de arranque en pendiente control de tracción y estabilidad y bloqueo electrónico de diferencial aunque sin duda lo más interesante estaba bajo el cofre donde ahora se encontraba un motor 2.0 turbo cargado con inyección directa de gasolina que entregaba 200 caballos de fuerza con opción a una rápida transmisión DSG o una emocionante manual que ambas eran de 6 velocidades además a diferencia de los demás Jetta 6 el GLI tenía una suspensión transera independiente que mejoraba su manejo para el año modelo 2013 no hubo cambios en versiones pero ahora todas contaban con frenos de disco traseros y opción a transmisión manual o automática en las tres versiones de gasolina 2.5 mientras que la TDI seguía ofreciéndose solamente con transmisión DSG de 6 relaciones a finales de ese mismo 2013 llegó la versión que nos atañe en este video llamado simplemente Jetta que montaba el mismo motor del Volkswagen clásico de 4 cilindros y 2.0 litros de desplazamiento con 115 caballos de fuerza y opción a transmisión manual o automática Tiptronic en cuanto a equipamiento al ser una versión de entrada contaba con rines de acero y tapones plásticos y los acabados en el interior eran más simples sin embargo conservaba la doble bolsa de aire frontal frenos de disco con ABS y estéreo simple con 6 bocinas la diferencia es que no había ningún equipo opcional como bolsas de aire extras o equipo de navegación esta versión en realidad reemplazaba de alguna manera al clásico que sería descontinuado para el año siguiente en 2015 en ese año modelo en 2015 junto con un rediseño estético los nombres de las versiones cambian aunque no los equipamientos el más básico con motor 2.0 sigue siendo simplemente el Jetta y le sigue el Trendline, Comfortline y Sportline reemplazando respectivamente al Style, Style Active y Sport los TDI y GLI también se mantienen sin cambio sin embargo hay un cambio importante en este año que es que todos los Jetta ahora tienen suspensión trasera independiente poniéndose a la par de la generación anterior que desde un inicio contaba con esta característica para 2017 la versión con motor TDI desaparece sin muchos cambios en la gama y para el 2018 tanto el Comfortline como el Sportline dejan de ofrecerse con caja manual para el 2019 el Jetta 6 fue reemplazado por el Jetta 7 que está en venta actualmente bien como les comento el día de hoy tenemos un Jetta 2.0 del año 2016 donde encontramos un diseño muy similar al que vimos en el 2011 aunque pues si se nota algún tipo de rediseño en los controles del aire acondicionado por ejemplo en el cuadro de instrumentos la palanca de cambios detallitos digamos sencillos pero que mantenían al día a este Jetta al ser esta la versión de entrada nos encontramos con algunos detallitos que ahora no tenemos como el ajuste eléctrico en los espejos en donde ahora tenemos una palanquita muy al estilo del Jetta de segunda generación pero como veremos al interior de este auto las cosas que se quitaron la verdad es que no causan una gran diferencia en sensaciones de manejo o seguridad incluso el volante también es completamente de plástico no tenemos ningún tipo de controles aquí como en las versiones más equipadas aunque si tenemos nuestra bolsa de aire lo mismo que del lado del pasajero en la parte superior también encontramos un cambio en donde en vez de tener un espacio que se abre para guardar nuestros lentes simplemente tenemos una charola abierta les digo nada que afecte realmente el funcionamiento o el confort en el auto el sistema de audio de hecho cambia con la versión de 2011 es un poquito más actualizado y aunque la pantalla es un poco más grande y tiene gráficas digamos más modernas lo que realmente mejor es que ahora tenemos una conexión USB una entrada de tarjeta SD y una conexión auxiliar en adición al Bluetooth que ya teníamos desde 2011 entonces digamos que mejora aunque sigue siendo un sistema de audio bastante básico pero cumple muy bien con su función el tablero de instrumentos también cambia en cuanto a diseño no en cuanto a funcionalidad seguimos teniendo solamente un tacómetro y un velocímetro en esta versión base no tenemos medidor de temperatura del refrigerante y solamente tenemos el medidor de nivel de combustible en esta pantalla de cristal líquido que tampoco nos muestra mucha más información la verdad un reloj temperatura exterior y odómetro de viaje es todo lo que tenemos ahí los asientos al igual que en otras versiones básicas e intermedias son de tela una tela pues de buen tacto aunque son un poco más duros de lo que me gustaría en lo particular siguen teniendo ajustes longitudinales de inclinación y en altura lo cual está bastante bien porque aunado a un volante que tiene ajuste de altura y profundidad pues hace que siempre encontremos una buena posición de manejo en cuanto a acabados ahí si es donde se nota que baja la calidad porque en todos lados tenemos plástico duro en las puertas en la parte superior del tablero en todos lados y de hecho no hagan mucho caso a estos acabados tipo aluminio pulido porque originalmente son acabados completamente negros opaco aunque se nota que en estos acabados bajaron la calidad en la parte del reposabrazo seguimos teniendo un pequeño espacio acolchado forrado en vinil entonces bueno pese a que es la versión de entrada no nos dejan completamente básico el auto en Volkswagen donde se puede llegar a sufrir un poco más es en los espacios de almacenamiento porque nos quitan la guantera aquí que tenemos en el centro aunque seguimos teniendo una buena charola en la parte inferior de los controles del aire acondicionado donde tenemos una toma de corriente o encendedor al lado del botón de control de estabilidad lo cual es una novedad para tener un auto digamos de entrada está bastante bien y más atrás tenemos dos portavasos de buen tamaño con algunos ajustadores para tener diferentes tipos de botellas o vasos aquí entonces bastante bien más atrás en donde iría la guantera central tenemos simplemente una charolita aunque nos dejan una conexión de 12 volts para cargar nuestros aparatos eléctricos o algo así la verdad es que bien se agradece además la guantera del tablero principal es bastante grande tiene algunos espacios para llevar tarjetas una pluma o monedas entonces también digamos que compensa que no tengamos esta guantera central y pues ahí podemos guardar algunas cosas un poco más grandes en este interior además de eso un interior la verdad es que bastante conocido de por sí pero aún así vamos a ver las plazas traseras a ver si cambian o no con respecto a la versión del 2011 y pues la verdad es que no acá atrás seguimos teniendo obviamente todo el plástico duro a lo mejor extrañaríamos algunas bolsas en los asientos delanteros pero seguimos teniendo también espacio de almacenamiento en las puertas bastante amplio lo mismo que en la parte delantera y un único portavasos que está en donde iría pues la consola central que tendríamos en modelos más equipados pero bueno la verdad es que está bastante bien porque al no tener un reposabrazo central pues ese portavasos ayuda aunque por lo menos una persona acá atrás pueda llevar su bebida de manera segura seguimos teniendo una banca trasera bastante plana y con una posición un tanto más erguida aunque el espacio para cabeza es bastante bueno y el de piernas también muy suficiente también seguimos manteniendo un túnel acá atrás que le quitó un poco de espacio al ocupante que iría en la parte del medio pero bueno otras personas la verdad es que pueden viajar sin demasiados problemas se agradece que seguimos teniendo algún tipo de confort de acá atrás con el mismo tipo de acabado en vinil en el reposabrazos y unas luces de cortesía que no es simplemente un domo para iluminar acá atrás sino que podemos iluminar independientemente del lado derecho o izquierdo de las plazas traseras entonces pues la verdad es bastante bien detallitos que hacen que no se sienta completamente flotillero este auto además tenemos tres cabeceras con ajuste de altura bastante bien y anclajes ISOFIX para sillas de bebé entonces la verdad es que la seguridad no se descuidó tanto como en otros vehículos que se hacen como de gama baja en donde esa es una de las partes en donde abaratan las marcas y no debería ser así hablando de estos asientos también se pueden doblar en configuración 60-40 para expandir el espacio de carga en la cajuela que como ya habíamos visto también es una cajuela muy muy amplia en donde podría llevar sin problema el equipaje de las cinco personas que viajen acá adelante habiendo hablado del interior de este Jetta pasamos a probar la mayor diferencia de este modelo que es este motor de cuatro cilindros 2.0 bien manejando este Jetta 2.0 y la verdad es que de primeras impresiones no se siente un auto lento a diferencia de por ejemplo el mondeo de cuatro cilindros que probamos también hace algunos meses en donde si desde un principio se sentía que era muy poco motor para un auto tan grande en este la verdad es que se mueve bastante holgado ayuda creo también mucho la caja manual que tenemos en este modelo en particular después de haber manejado el 2.5 pues la verdad es que si no me dicen que este no es esa versión de motor no me daría mucha cuenta excepto por el sonido del motor que si es un tanto diferente y como que se introduce más en la cabina no sé si abarataron también en cuanto a aislamiento acústico o algo así o siendo un motor más pequeño se revoluciona más rápido la suspensión sigue siendo bastante buena absorbe muy bien las irregularidades del camino tiene un toque sin firme no como en el Bora en el Jetta 5 pero si da bastante buena seguridad para atacar curvas y demás si le exigimos un poco más al motor sube hasta casi las 6.000 revoluciones por minuto aunque se cierte que su mejor rango está entre las 4.000 5.000 la caja de cambios como nos tiene bien acostumbrados Volkswagen muy muy precisa el cloche es ese sí un poquito más suave de lo que me gustaría hecho para para trayectos de ciudad como para que lo utilicemos durante mucho tiempo sin cansarnos el tacto del freno también es bastante sólido obviamente estamos en auto sin carga solamente yo estoy en este auto entonces pues si a lo mejor con 5 personas y equipaje puede que sufra un poco más pero aquí a la altura de la ciudad de México en donde los motores aspirados llegan a perder hasta el 20% de potencia no se siente lento la verdad ahora el consumo era una de las principales cartas de este auto y Volkswagen anunciaba un consumo en ciudad cercano a los 13 kilómetros por litro 12. algo en carretera según esto llegaba hasta los 21 kilómetros por litro la verdad es que me parecen cifras optimistas para llamarlas de alguna manera porque pese a que es un motor más pequeño si es un motor más pequeño con menos potencia que sigue teniendo que mover un auto pues de un tamaño considerable recordemos que el Jetta es un compacto pero está como en el lado de los compactos grandes no como un compacto como el Vento por ejemplo entonces el dueño dice que en ciudad puede llegarle a dar 9 kilómetros por litro más o menos con mucha suerte y en carretera si sobrepasar los 14 15 kilómetros por litro aún así en carretera por ejemplo números bastante respetables para ser un auto que tiende pues digamos a grande y bueno con eso en mente dejaremos por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran una suscripción al canal un like una compartida con sus amigos como siempre muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video hasta entonces chau 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 Gracias.